Hola chicos y muy buenas. En el penúltimo vídeo mencioné algo y resulta que la gente no sabía lo que es y es la diferencia entre en qué casos deberíamos de usar un formato JPG y en qué casos deberíamos de disparar en un formato RAW. La gente no sabía y me sorprendí porque lo explicaba en otros vídeos pero tal vez no de una forma tan concreta. Entonces en el vídeo de hoy os voy a explicar precisamente esto. Verás, yo he escuchado realmente de todo. Lo más típico es decir que el formato profesional es el RAW o que el formato RAW es el formato para profesionales y normalmente es así. Si alguien me pide una respuesta corta es verdad o no es verdad, yo diría sí es verdad. Una respuesta sincera no, no es verdad. Te voy a dar algunos ejemplos. No es lo mismo que seas un periodista que hace fotos de partidos de fútbol en el campo y que lo más importante para ti sea que la foto que haces del gol esté publicada en menos de un minuto en internet. No es el mismo este tipo de trabajo que el trabajo que puede hacer un fotógrafo de bodas o el trabajo que puede hacer un fotógrafo de fotografía de stock, por ejemplo. Y más que nada depende de la urgencia que crea ese trabajo. Voy a ser un poquito más concreto. Imagínate la situación de un fotógrafo de deportes. Lo que pasa es lo siguiente. El fotógrafo tiene que disparar y tiene que enviar la foto lo antes posible porque esta foto se tiene que publicar en internet, en Facebook, en el Twitter de su periódico, de su televisión o lo que sea. Entonces él no tiene tiempo de ponerse a hacer una foto bien expuesta en RAW y luego editarla para que sea presentable. No. Su trabajo es hacer que esta noticia llegue lo antes posible a las personas. Entonces no hay tiempo de editar. ¿Y por qué es importante esto? Porque el formato RAW tiene que ser editado. No podemos disparar en RAW si no lo editamos. Entonces me vas a decir, vale, pero ¿por qué entonces disparar en JPG? Es en los casos cuando no queremos editar la fotografía. Puede que no necesitemos editarla, puede que nos vayamos de viaje y que no necesitamos hacer una obra de arte, puede que nuestro trabajo consiste en lo que te acabo de explicar, el ejemplo del fotoperiodista de deportes. Estos son trabajos en los que no es tan fácil ponerte a editar una foto. Entonces digamos que la gran diferencia es en el trabajo que estás haciendo. La pregunta que te tienes que hacer es ¿quiero editar las fotos a mi forma o necesito tenerlas lo antes posible y con el mínimo de esfuerzo? Si en tu caso lo más importante es que puedas entregarlas lo antes posible, está claro que tú necesitas disparar en el formato JPG porque tú no necesitas editar estas fotos. Sin embargo, si quieres hacer arte, tal vez deberías de editar tus fotos en Lightroom, en Photoshop o lo que sea. La diferencia entre el resultado de un JPG y un RAW, visualmente, es que el RAW no tiene ningún estilo de color aplicado y no tiene estos colores, no tiene este contraste, no tiene nada aplicado. Tiene algo muy genérico, muy básico. Mientras que el JPG tiene los colores, tiene el contraste, tiene la intensidad necesaria y por eso muchos dicen, es que he intentado disparar en RAW pero no me gusta cómo sale y por eso disparo en JPG. ¡Claro! Porque el RAW no está hecho para que sea bonito, sino que ha sido hecho para que tú tengas la libertad de hacerlo aún más bonito. Sin embargo, si tú coges un JPG y empiezas a editarlo, te vas a dar cuenta de que no es posible hacer grandes cambios con un JPG o por lo menos no de la misma forma que con un archivo RAW. Mira, me voy a sentar porque esto se está poniendo complicado. O sea, ¿quién edita, quién no edita, quién usa Photoshop, quién usa Lightroom? Vale. Sé que es un poco complicado ello. Primera pregunta. ¿Tienes prisa para enviar las fotos o no? Sí, entonces tienes que hacerlas en JPG. No, puedes hacerlas en RAW o en JPG. ¿Quieres editar tus trabajos? Sí, puedes hacerlas en JPG o en RAW. El RAW te da más posibilidades que el JPG. ¿No quieres editarlas? Hazlas en JPG. De nada te sirve hacer una foto en RAW para exportarla tal cual porque quedará mucho más fea que una foto en JPG. Si tú disparas en RAW, tienes que trabajarla después. Y tal vez con esto he podido conseguir explicártelo más o menos. Espero que se entienda y la verdad es que hay mucha gente que lo mal interpreta y por eso mismo hay muchos profesionales que no usan el formato adecuado para su trabajo. Es cuestión de preferencia personal, pero si queremos basar esta preferencia en la lógica, ya te he explicado cómo hacerlo. ¡Gracias!